¡Sami Galvez de La Charanga Casino! ¡Gustavo Cruz de Fajardo, Hans, Raúl y Nuestro también! ¡Nos faltan dos! ¡René Lorente, caballero! Y la orquesta que incluso le compuso un número a un personaje que yo hacía, llamado Pelencho, que dicen que fue un gran éxito en Nueva York, vamos a estar hablando con esto también, con, de la orquesta Broadway, Eddie Servigón, caballero. ¡Adelante cuando quieran! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A mí qué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!